He privilegiado porque una de las satisfacciones que tiene esta profesión es coincidir con personas que uno admira por décadas. Es una bendición uno poder tener al lado de uno y poder entrevistarlo o intentar. Esto no va a ser una entrevista, esto va a ser simplemente una tertulia para, de mi parte, sentirme complacido de haberlo tenido y de tenerlo a mi lado para escucharle narrar desde su propia voz sus historias. Yo quiero que veamos este material antes de iniciar con esta entrevista sumamente interesante. Músico, actor, investigador, escritor y poeta. Escuchar las palabras del magistrado nos lleva directamente a él. Maestro de maestros, dueño de una voz aterciopelada que nos hace soñar. Su gran talento permitió que se abrieran puertas para él, tanto en los escenarios de Santo Domingo, de nuestros hoteles turísticos, festivales nacionales e internacionales. Ha sido intérprete de canciones tan emblemáticas como Una Primavera para el Mundo, Poema de René del Risco, Como me besabas tú y Por amor, de Rafael Solano. Ha grabado varios discos de larga duración donde hace galas del género. Grabó las criollas Cartas y Lágrimas, Aquel Beso, Carmencita y Duvergé. Esta noche, la luna será eclipsada, cuando alunice una estrella, patrimonio vivo del canto dominicano, Fernando Casado. Los pablos peregrinos, un llanto deja de caída, un buen trago de buen vino. ¡Wow, wow! ¡Qué orgullo! ¡Qué satisfacción tan grande tener al maestro Fernando Casado con nosotros! Buenas noches. Quien se siente muy contento y muy halagado soy yo de estar con todos ustedes. Solo que cuando estaba más gordo, todavía más gordo. Yo quiero iniciar con... Viendo este época, obviamente, ya nosotros conocíamos todas las facetas suyas. Y recordarla ahora, con este material, me hace pensar, hoy en día, ¿cuántos jóvenes tienen la capacidad de ramificarse como usted lo hizo? Esto nació con usted, todos estos dones. Realmente, mira, yo nunca pensé ser artista. Que te lo diga Perita, que era que siempre estaba con nosotros. Vivimos en la misma calle. Y yo recuerdo que un día se apareció. Siempre estábamos dando serenata y recitando en las fiestas y cosas. Y nos creíamos que éramos... Y Perita dijo, mira, están dando clases de teatro que yo quiero. Vamos a ir con el divino. Y fuimos... El Pera fue Rolando Velós. Y fue... Rolando Velós llegó a ser locutor de aquí, de la Baja Dominicana. Y Julito Padilla, que fue un gran bailarín folclórico. Pero Rolando y Julito no descoyaron como actores. Y a quienes nos fue mejor fue justamente en la escuela de teatro. A... A Alpera y a mí. Doña Antónia Blanco Montes había quedado... Su esposo había muerto, que era el fundador de la escuela. Y yo recuerdo que se me acercó un día y me dijo, Casado, usted tiene una linda voz de galán. A mí me gustaría usarlo en las novelas. Tenía las novelas de la Sterling aquí. ¡Wow! No había llegado la televisión todavía. ¡Wow! No había televisión. Era radio. Ajá. Y las novelas eran un... Un... ¿Qué digo? Todo el mundo oía las novelas. Sí, era un toque de queda. Eso era lo que... Bueno. Yo recuerdo que me dijo, pero yo quiero que usted vaya a mi casa para conreírle algunos defectos y cosas. Carmen y yo era Carmen Rubio. Y yo comencé a ir una o dos veces... En una época... Disculpe, maestro. En una época... Estamos hablando en la era de Trujillo. ¡Oh! Una época sumamente difícil. Estamos hablando de... ¿Ah? 50, 50. 50 años, 60 años. Y yo recuerdo que yo iba dos veces por semana. Y no, no, abajo. Se termina abajo. Yo creo que te voy a dar. No, yo creo que te voy a dar. Correcto. Y... Doña Antonia me trajo a las novelas de la Sterling aquí. Y entonces ya... ¿Qué? ¿Cómo te digo? A los dos meses ya yo estaba protagonizando con Monina, con ella, con todo esto. El muchachito era tremendo. Pero la élite. O sea, era el grupo bueno de la época. De la época. Fue un guiado. Luego yo me inscribí en la escuela de locutores de la voz americana y me nombraron las dos cosas, locutor y actor. Y entré al cuadro de comedias. Exactamente. De aquí de la... Wow. Chicos, antes de ser cantante. Sí, no, porque vamos a entrar ahora a eso. Sí, tenemos mucho para desglosar. Sí, sí, sí. Don Fernando, ¿usted cree que en esta época de tanta prisa, de la era digital, de que nos aferramos a la tecnología, se ha perdido el leer un buen poema, el disfrutar de un buen libro? ¿Se perdió un poco eso? Yo diría que sí. Tengo la esperanza de que sea temporal. Pero se ha perdido la declamación, el verso. Nos hemos distanciado de esos aspectos tan... Una serenata. Tan hermosos. Serenatas. Así inició el maestro. Así comenzamos en la madrugada a descubrirnos. Con serenatas. Porque su historia. Cantándose de natas y versos, dedicando versos y reclamando versos en la medianoche. Así lo hacían. Vamos a hacer una pequeña pausa, don Fernando, para seguir conversando porque la noche promete. Y enlazamos con él en un momentito. Eso sí. Wow. Es muy grande. Es muy grande. Pues bien, Luis José. Así es. Usted no se mueva porque esta conversación sigue una conversación de mucho peso. Pero es momento de salirnos de la caja y saber descubrir dónde se encuentra nuestro querido Randy. Randy, ahí está. Sí, sí, buenas noches. Nosotros nos salimos de la caja, señores. Y acá me encuentro, a propósito de que estamos en el mes de la concientización sobre el cáncer de mama, me encuentro en el lanzamiento de la pieza Rafaelina Di Tania Alcalá de la Fundación Oncológica del Este. A mi derecha, el doctor Miguel Tania Alcalá. Bienvenido a Luna Llena. Muchísimas gracias por la invitación y gracias a ustedes por acompañarnos en este evento tan emotivo que cada año la Fundación Oncológica hace para exaltar la labor de la Fundación Oncológica y también para darle apoyo a esas mujeres que luchan contra el cáncer de mama. Esta edición, ¿de qué se trata? ¿En qué consiste este lanzamiento? Vemos aquí a mi derecha que tenemos unas piezas hermosísimas. Cuéntenme de esta hermosura. Tania, cuéntame. Lo importante es que todas las mujeres sepan, Randy, que cáncer no es muerte. Simplemente es un proceso y que junto con la Fundación y Max Salón queremos acompañar a esas mujeres que están viviendo este proceso. Cada pieza cuenta una historia y todos los años elegimos una sobreviviente del cáncer y en honor a ellas le ponemos el nombre a la pieza. En esta ocasión, ¿qué pieza fue la que diseñaron, Tania? La que lleva puestas en el día de hoy. Vemos por acá. El otro año se hizo este vest que vemos acá y este año tenemos esta hermosa camisa. ¿Cómo puede la gente acceder a las camisas para que pueda colaborar con la Fundación? ¿Cómo la gente? Bueno, a través de la Fundación y también a través de Max Salón, que son nuestros colaboradores número uno, todo el tiempo han estado con nosotros y ellos están ahora en Naco, pero también están en Arroyo Hondo. Y allí pueden adquirir la pieza. Gabriela, tengo entendido de que este evento se hace en honor a tu guerrera, que es tu madre. Cuéntame de esta experiencia y cómo está allá de salud. Bueno, te cuento que sí. El año pasado mi mamá luchó contra un cáncer de mama y salió a flote, gracias a Dios. Y nada, ahí estamos en la lucha y ayudando a esas mujeres que hoy en día no pueden pagar esos tratamientos tan costosos. Y vamos en la batalla, en la lucha contra ese cáncer que tanto afecta a todas esas mujeres. Qué bueno, qué bueno. ¿Me tienes alguna preguntita allá en el estudio, Luli? Cuéntame. Desearle pues muchísimo éxito y también agradecer por esta iniciativa en esta nueva entrega de este evento. Gracias, 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 señor. Vamos a seguir disfrutando de este lanzamiento. Invitar a la gente a que se desita, que vengan a comprar la pieza para que se van colaborando con esta noble casa. Y nosotros seguimos con el contenido acá en Luna Llena. Muchísimas gracias, Randy. Bueno, así es. Nosotros seguimos aquí con esta conversación con tanto peso. Yo estoy muy emocionado, Luis, porque he escuchado bastante acerca de usted, don Fernando. Así que, Luis, para allá voy. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Erling. Magistrado. ¿Por qué magistrado? ¿De dónde surge? Muy simple. Yo trabajé en el Banco de Nueva Escocia, 10 años. Llegué a ser el tercer hombre en el banco. Pero yo comencé como cajero. Y la gente me veía a trabajar en la televisión ya, o me oía en la radio. Y se acercaba a las cajas a cobrar y como si me veía, oh, magistrado, no sabía mi nombre. Magistrado, yo lo oí en la televisión, yo lo oí. Y entonces yo no tenía cómo responderle. Le decía, gracias, magistrado. Gracias, magistrado. Que era un término muy popular en la época. Muy pegajoso y se quedó el nombre. Comenzaron a, yo le decía a todas las muchachas, le decía, magistradita. Pásenme esto. Magistrado, por cierto, ayer nosotros estuvimos recordando la telenovela dominicana María José. Y yo entiendo que usted formó parte de ella. ¿Qué recuerdos le llegan a usted de esa época? ¿Perdón? ¿Qué recuerdos tiene usted de la telenovela dominicana María José? María José es la última telenovela que yo hice en Teleantillas. ¿Mira? Creo que ahí vienen unas imágenes por ahí. Yo recuerdo que hicimos, había varios actores internacionales. Actores puertorriqueños, actores cubanos. Actores de transmitir en Teleantillas. En Teleantillas. ¿Eso fue antes o después de fiesta? Ubíquenme un poquito, si recuerdas. Después de fiesta, porque yo comencé con fiestas. Exacto, ahí va. ¿Qué digo? El cubano que trajeron para que armara telantillas me buscó y yo ni sabía por qué. Pero él fue el que me puso en eso. Y el presentador de fiesta, más de un año que después se pasó en Nueva York, el programa, fue Fernando Casado. Correcto. Es una gran experiencia, formidable. Me distanció de la gente del show de Mediodía. No me lo perdonaron nunca. Era una época difícil, ¿no? Porque todo el mundo, o sea, no es como ahora. O sea, estos programas eran realmente lo que cautivaba al público y en sus hogares era un toque de queda. Claro. Totalmente, ¿no? Como ahora que ya con esta tecnología ya sube cualquier cosa y los contenidos lo consumen por ahí. No solamente en Radio Teatro, sino hasta en el cine. Ahí estaban hablando de quién era un gran intelectual que vino a dirigir películas, el trabajo. Dirigió Pantaleón y las visitadoras. Y yo trabajé Pantaleón y las visitadoras. Pero que la carrera suya, don Fernando. Esa era una de las preguntas. O sea, de todo lo que usted hizo, ¿con cuál usted se quedaría? Ninguno me satisfea. No. Ninguno me siento. Con todo lo que usted ha hecho y cada una de ellas hacerlo excelentemente bien. Bueno, tú dices en cuanto a la faceta, la quinta faceta. O me quedo con el canto. El canto. Mira, el canto, tú sabes cómo me encuentro yo con el canto. Me botaron de aquí. Cuando comenzó la televisión, yo me enamoré y quedé de una de las muchachas. Que estaban preparando para la televisión. Pero nadie podía acercarse porque están de una vez. Eran de petar. Ay, ay, ay. Atención, historia, señores. Me dijeron, usted no puede entrar aquí. Usted no lo puede entrar aquí. Tres años estuve yo sin poder entrar aquí. Y me fui a la HIZ, porque en HIZ teníamos una de las novelas de la Sterling. Y yo recuerdo que un día, Bastardo, el locutor, era locutor de HIZ, estaba diciendo algo de la orquesta de Papatín. No, porque ese cantante de Papatín, no te digo, yo no cantaba, yo era locutor. Me metió en el medio. Pero yo me ponía para aerear con los discos y Bastardo me oía, claro. Y tenía su concepto, una vez, Fernandito canta mejor lo que se dice. Y Frank Hartton dijo, el dueño de la HIZ, y Fernandito canta. Sí, canta mejor lo que se dice el de Papatín. Pues pongo a darle una grabación ahí y dile que hagan una grabación. Y Bastardo fue al estudio donde yo estaba, del locutor. ¿Qué dice Frank, para que tú grabes un cantando? ¿Cantando? Yo no canto. Sí, tú canta. Así canté yo en HIZ. Hablando de música y canciones, y que estamos en víspera de Miss Universo y todo eso. Usted tuvo una participación en un Miss Universo. ¿Qué recuerda? Una participación. Bueno, estuvo, estuvo. No, y por ahí creo que tenemos imágenes. Mira. Nadie ha trabajado después de... No, nadie. 1977. Aquí está la competición de Miss Universo, el trío Juglares y el señor Fernando Casado. Y se trae en un inventario. Cuánto al recuerdo de tu hermosura. Tus dulces labios suelen bajar como una alivia mi desventudas. Tus labios justos para meter a mi desventudas. Bueno, hasta ahí estuvimos recordando este momento. Yo le veo el rostro. Sí, ¿qué recuerdos le llegan o alguna anécdota, algo, en este certamen de aquel tiempo? Mira, 20 años después, 20 o 25 años después. Se hizo una invitación a la que fue Miss Universo. Trinidad y Tobago, ¿no fue? Trinidad y Tobago. Y yo recuerdo que yo volví a cantarle la criolla. ¿20 años después? 20 o 25 años después. Yo se la canté otra vez. Obviamente, la recordó como porque eso se queda marcado. Oh, claro. Para todo lo que estuvieron ahí, todas las participantes, para usted también. O sea, eso se queda marcado para todo el que lo vio. Qué experiencia. Déjame decirte, en ese Miss Universo, ese Miss Universo es el primer solista que canta en un Miss Universo. Antes que yo, cuatro años antes que yo, cantó un cuarteto. Y yo soy el primer solista que canta. Después de mí vinieron todos los nombres del mundo. Y dominicanos. Tú sabes quién te puede decir, porque esto es una pregunta que yo siempre me la he hecho. ¿Por qué yo? Wow. Esa gente, óigame, los que vinieron de invitados, que yo los vi ahí, es asombroso. La importancia de esos nombres. ¿Por qué se escoge a un cantante dominicano en un momento dado para ese momento? Sí. Sí, sí. ¿Qué vieron? ¿Qué cosa que yo no veía? Pues yo creo que la pregunta debió haber sido, ¿por qué no? ¿Por qué no? Yo creo que aquí tenemos uno de los invitados aquí. ¿Quién quiere decir? I love you. I love you. Fernando. Fernando. I love you. Para mí es un honor, me too. Para mí es un honor expresarle mi admiración, Fernando Husband, casado. Casado. Ay, que estoy haciendo el crossover, ¿tá ni bol? Tú todavía estás switcheando el idioma. Don Fernando, yo fui a Puerto Rico dos meses y se me ha quedado el cantadito. ¿Hay alguna forma, algún secreto que usted pueda...? Mi abuelo y mi abuela eran puertorriqueños. ¿Y cómo usted le quitó el acento? Porque yo no he podido, yo he hecho terapia, he hecho de todo. A mi abuela no se le quitó nunca el acento. Y abuela hablaba la eje, todo el tiempo. Bueno, mire, usted no lo va a creer, pero a mí me gusta mucho una canción que usted hizo. Se la puedo contar, pero a mi estilo. Cuántas veces soñando, tus labios no habéis sentido. Cuántas veces soñando, el día me ha sorprendido. Cuántas veces soñando, cuán tristeza y agarrante, siempre en busca... No, un momento, un momento, hay que meterle el flow. De luz, busco una novia... ¡Acabando! Oye, tú hoy no duermes. Acabando. Mire, con todo el respeto, fue un honor hacer un dueto con usted. Porque Rafa me está llamando ahora mismo. ¿Quién? Rafa, Rafa. ¿Tu hermano? No, no, por la envidia que tiene. ¿Pero tu hermano? ¿Pero tu hermano? Mi hermano, claro. Tus hermanos son mis amigos. Ellos no son tan buena gente. Quién es de mí. Eso dices tú. Mira, él es Team Rafa. Él es Team Rafa. Pregúntale cuántos años hace que nos conocemos. Tú no habías nacido. Me puso más chiquito. Me puso más chiquito. Me gusta su actitud, me gusta su actitud. Usted puede decir conmigo, acabando. Acabando. Bien. No puede ser. No puede ser. Don Fernando, a propósito de que tuvimos a Toño aquí, es inevitable hacer esta pregunta. Como usted consume hoy en día la música nuestra, le ha parecido buen material en estos últimos años. ¿Todoavía conserva o puede tener alguno de los nuevos artistas favoritos? Absoluto, absurdo, absurdo. Solo Juan Luis. Juan Luis, bueno. Juan Luis, desde que todavía no había comenzado yo, no estamos cercanos a él. Pero Juan Luis es el único que defiende el verdadero arte. Lo que hoy se hace popular tiene más su incidencia cultural, pero social, para un determinado público. Un determinado público, desde mi punto de vista, que nunca tuvo la oportunidad de llegar a esa expresión, ¿no? Pero las verdades no se pueden negar. Si así fuera, no estuviéramos yendo a los clásicos. Ajá, eso es correcto. No estuviéramos yendo a Beethoven, ¿no? Eso es correcto. Eso es correcto. Eso significa que los que vinieron años atrás se van a quedar ahí. Se quedarán siempre, sí. Lo bueno se quedará y lo otro pasará. Yo quiero hacer una pregunta porque yo sé que usted viene de una generación que no puedo evitar recordar a mi padre cuando yo lo tengo al lado. Una pregunta que yo no pude hacerle a mi padre. ¿Por qué? Pero no por nada, sino quizás uno nunca lo piensa hasta que lo pierda. ¿Usted se arrepiente de algo en la vida? No. Yo nunca le he hecho daño a nadie. No. Nunca tuve rivalidades. Nunca tuvimos. La generación nuestra desconocía esa parte. De hecho, yo creo que el maestro Solano nos enseñó, nos insufló eso. No éramos rivales. Éramos todos hermanos. Así nos vemos todavía. Yo quiero que despidamos al maestro con un fuerte aplauso porque ojalá que muchas generaciones estas de ahora que se ven envueltas en la inmediatez y en lo fácil puedan dar páginas hacia la izquierda. Ver de dónde vienen los nuestros y cómo siguen con nosotros los nuestros, los buenos. Y que todo ese trabajo y ese esfuerzo no fue inmediato tampoco. Fue a base de mucho esfuerzo, mucho sacrificio. Con todas las ventajas que tienen los jóvenes hoy en día, que no la tenían ellos. Correcto. Porque si vamos a buscar todas esas facilidades. Las grabaciones, las primeras grabaciones las hicimos nosotros mismos. Hacíamos una cintita. La grabábamos en una cintita. Y teníamos que irnos a Puerto Rico para sacar el disco. Así lo hicimos. Creamos el sello GADA. Era grabación de artistas dominicanos asociados. Y era con nuestro propio dinero. Yo hacía mi disco, después lo hacía de Fiyo, o lo hacía Nini, o lo hacía el otro. Íbamos a Puerto Rico a grabarlo. Porque aquí no había fábrica de discos. No había facilidades. No había facilidades. Un fuerte aplauso nueva vez para el magistrado Fernando Casado, que nos honró con su visita esta noche. Creo que nosotros debemos buscar la manera de dedicar un programa completo, pero con los compinches de él. Sí. Para hacer una peña, una bohemia, como no se acostumbraba, como usted hacía la serenata. Gracias, don Fernando. Nosotros pasamos con otro muchachito de esta nueva generación. Se está colando. Carlos Almanza. Yo no sé si usted lo veía. Alguna vez lo oí. Y me asusté. ¿Cuántas veces soñando? Tú me lo suaves en ti, no. ¿Cuántas veces soñando? Acá no tenemos bombas. Espera, Erling. Tú vas a pichar, ¿eh? Tú vas a pichar los panas. Voy a adelantar lo siguiente. Este jueves, 8.30 de la mañana, vamos a tener el primer partido de béisbol del equipo de República Dominicana que ya está en Chile. Lo vamos a transmitir en vivo. Estaremos por aquí el compañero José Gómez y yo. 8.30 de la mañana de este jueves. República Dominicana contra Panamá. Lo vamos a llevar en vivo. Pero recuerden que el viernes, 7 de la noche, que tenemos la ceremonia oficial de inauguración. Lo que ocurre es que el torneo de béisbol arranca antes de la inauguración oficial de los Juegos Panamericanos. No solamente el béisbol, hay otras disciplinas, otras disciplinas. Bueno, ahí tenemos los días que faltan, tres días y tantas horas y tantos minutos para que llegue ese momento. Pero reitero que vamos, ahí está, bueno, miren, tres días, dos horas, dos minutos, 55 segundos. Para que llegue la fecha y la hora de la ceremonia inaugural. Pero el jueves, estaremos por aquí el jueves, ¿verdad? A las 8.30 de la mañana con ese primer partido Panamá-República Dominicana. Y recordamos que Dominicana en su primera participación en este juego en 1955 ganó una sola medalla. Una sola medalla que fue de oro y precisamente fue en béisbol. Porque después, en el 59, Cuba, en el 55 no estuvo Cuba. Y terminamos con seis victorias y dos derrotas. Pero en el 59 ya ganó Cuba. Después tuvimos, hemos estado siempre, el equipo de béisbol de República Dominicana se ha debilitado un poco. Porque ya ustedes saben que están firmando a los jovencitos de 16 años y los llevan al profesionalismo. No, no, dame una hora. Bueno, pues ya lo saben. 8.30 de la mañana del jueves, primer partido de béisbol de República Dominicana en estos Juegos Panamericanos Santiago 2023. Vamos a romper. República Dominicana va por la victoria. RTBD, canal oficial de los Juegos Panamericanos Santiago 2023. Rápido. 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 Rápido.